Con Manel Fuentes, atrévete Y entonces vino un técnico a mi casa Vino un técnico a mi casa Miró la secadora y me dijo que lo que le pasaba Era el sensor de humedad Que estaba mal y que había que cambiarlo Que eso valía lo mínimo, 3 euros, no sé qué Y desmonté la secadora entera Y se pasó allí el tiempo que estuvo Pasando de la aspiradora a la secadora Luego miró el sensor y dice, bueno, como esto vale solo 3 euros Es verdad que no está muy mal, la vamos a cambiar La probó un segundo Y la secadora funcionaba Y se fue, y pagué 70 euros Correcto, pero el problema es decir, donde queremos llegar ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Se fue el técnico diciendo que la secadora estaba arreglada Y al día siguiente no funcionaba Si el técnico le está diciendo que está solucionado Y que está arreglado, y usted al día siguiente dice que no sabe ponerla en funcionamiento Es porque usted no sabe ¿Cómo que no se pone la secadora? Que la volvía a poner, que volvía a dar el titido ¿Cómo que no se pone la secadora? ¿Algo está haciendo usted mal, señora? ¿Cómo voy a estar haciendo mal? Que luego me dijo que era el panel eléctrico Primeramente, no está dándole un buen uso Mira lo que pone aquí en el parque ¿Por qué? ¿No le está dando un buen uso a la secadora? No le está dando un buen uso cuando salta la alarma del pitido Vamos a ver, el pitido este que le sale a usted Es un pitido que viene generalizado por una creación independiente Que pueda estar justificada con un fusible Y eso es lo que a usted le está dando el problema ¿Por qué no está haciendo un buen uso? No, es que no sabe usted utilizar la secadora, señora ¿Por qué no sabe utilizar la secadora? Porque está dando un fallo que no es normal Exactamente, porque tendrá un fallo la secadora ¿Y no es así? No, 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 nada No, es que llamo a usted de una manera muy agresiva Yo pago mi servicio ¿Que sí? Lo que contrato lo pago Pues ya está Bueno, pues dígame cuál es la solución El técnico no quiere ir ya a su casa Reclamaré oportunamente Pues reclame usted donde tenga que reclamar Y reclamaremos nosotros también La incompetencia suya de que no sabe utilizarlo A ver por qué me va a denunciar ¿Qué me está diciendo? Lo problemática que es, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Pues yo problemática, vaya Usted muy problemática Yo tengo la garantía de mi reparación Y dale con la garantía ¿Pero qué tiene que ver la garantía? Para el problema que está dando usted a la secadora, señora Y yo no le estoy dando ningún problema Sí, es usted problemática Es una mujer que no se conforma con la tranquilidad Es usted RQR Como la película de Paco Martínez Soria He pagado 200 euros Pagué con tarjeta Que cuando me la trajeron Ahora de pronto me dicen Que no podía pagar con tarjeta Y yo quería pagar con tarjeta Porque el servicio técnico Daba esa posibilidad Y nadie me avisó Me la trae una persona Que es de un transportista Que me dice que no me puede pagar con tarjeta Madre mía Qué problemática que es usted Problemas con la tarjeta Problemas con la secadora Problemas con todo No, con la tarjeta no ¿Sabe usted lo que pasó? Que los de la mensajería Los que llevan el transporte Dicen Cuidado Que es la de la secadora Si es que a usted la conocen Ya como la de la secadora Le paso con el técnico Que le tiene que decir algo Rocío Que somos nosotros ¿Qué es que te hemos gastado Una broma Desde el programa Trevete de Cadena Dial Que soy Isidro Montalvo De parte de tus compañeros ¿Vale? Venga, gracias Gracias por tomártelo con humor Oye Y que vaya bien la secadora Chao, chao, chao Chao, chao Si alguien quiere una bromita Tiene que mandar un email A atrévete Arroba Cadena Dial Punto Com Como un trozo de filete La bromita fresquita de Isidro Pero que rico viene la plancha Así un poquito vuelta y vuelta Vamos a cortar un trozo Si, venga Vamos a disfrutar de la bromita fresquita muy rica Venga, tomárselo con humor Hola, muy buenos días Buenas Le llamo de aquí Del departamento de administración De la empresa de Ah, dime Yo es que acabo de llegar Porque he estado en Sudáfrica Vamos a ver Nosotros le hicimos a usted el visado Si Referente a que posiblemente Había una oportunidad Para marcharse a Sudáfrica Referente a Bueno, pues un trabajo Que nos había salido Sobre placas Quiero que me cuente Que es lo que ha pasado Porque me he encontrado Cuando he llegado de Sudáfrica De que usted vino Y que, bueno Pues Hombre Cuando yo fui a la entrevista Me dijeron Mira, pues prepárate tío Porque es que te tienes que ir Dentro de 20 días Te tienes que poner 5 o 6 vacunas Que fui corriendo a por ellas Me tuve que gastar un dinero Cuando llamé a los de Sudáfrica Me dieron a los 3 días O 4 de ellos Entregar los papeles Mira que Te tienes que ir para ganar Pero con tu coche Pagándote tú la comida Pagándote tú la dieta Digo, pero espérate Porque Estaba en una situación Que no era La que hablamos Yo era para Voy en un aeropuerto Me monto en un aeropuerto Me voy para Sudáfrica Trabajo con ustedes Y vuelvo Pero claro Yo después de todo eso Me desesperé Y me aconsejo mucha gente Tío, por tu pasaporte Vaya a ser que No por desconfianza Tío, mi pasaporte ¿Sabes? Entiendo perfectamente Usted sabe que a nosotros Yo estaba súper ilusionado Sí, sí, no Pero vamos a ver Aquí lo que ocurre Es que ya sabe usted Que nosotros Cuando hacemos este tipo De operativo Como es sacar un visado Sabe usted que nos cuesta un dinero Y claro Es que esto Oiga, no se puede hacer ¿El qué no se puede hacer? Hombre, pues el coger Venía por el pasaporte Cuando en cualquier momento A lo mejor Nosotros lo hubiéramos podido llamar Porque es que Nos hemos gastado un dinero En el visado Que le hemos pagado a usted Entonces, claro Ah, claro Pero yo el tiempo que llevo esperando Y el dinero que yo me he bajado Un vacuna Para yo trabajarle para ustedes Ya, pero usted sabe perfectamente Que hay una Digamos, una clápsula Que tenemos dentro De lo que es el contrato Que si a usted Le damos el visado Con el visado abierto Que nos hemos gastado el dinero Nos tiene usted que pagar Digamos, un poco Ya, yo Pues me hubiera llevado Ustedes para Sudáfrica Ya, pero es que en Sudáfrica En ese mismo momento No podíamos montar placas solares Entonces, como usted Ya, ya, ya Ya, pues entonces Si no le importa A ver si me puede usted Traer el dinero, hombre De lo del visado Sí, maño No se lo voy a llevar Como el dinero ¿Qué dinero le voy a llevar? Ya, pero vamos a ver Escuche un momentito Yo se lo digo por buenas Porque por malas Lo mismo se lleva usted Una colleja ¿Me entiende? Perdóneme No, pero yo que me lleve colleja A mí me ha dado una colleja ¿Usted me ha dado una colleja? Ya, pues a ver Yo no tengo ¿Qué me ha dado una colleja? No me chille Déjame No, hablemos usted con respeto Primero que te diga Lo que tú con respeto Y yo lo tengo Lo que tú con respeto Es de colleja, nina, ¿eh? Espere ese momentito Vamos a ver Bueno, por no me diga Me ha dado una colleja Tú que yo no tengo 11 años Bueno, vamos a ver Si es posible que usted Bueno, pues a ver Si es posible que usted Me hable con respeto Venga, cuénteme Vamos a ver Yo lo único que le digo Es que como aquí queda pendiente Un cobro del visado Que usted no ha cumplido Porque ha venido a por el pasaporte Y ese visado Pues claro que no ha cumplido Y no lo voy a pagar Vale, yo se lo digo Porque en cualquier momento A lo mejor está usted de espalda Le doy así por la espalda Y le suelto un bofetón No, 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 no Un momentito Un momentito Señor comemierda Pero escucha un momentito Si es que es una tontería Porque lo mismo se lleva usted Un tortazo Y no hace falta llegar a esto Si usted me pega un tortazo Y se quedan perdonados 600 euros Me lo da Vale, una cosa Lo mismo cuando usted me lleva Después el tortazo Usted me lleva mi 3000 Y le tengo que pisar la cabeza Vale, una cosa Para no llegar a violencia Y para no llegar a tensión Le cuento Aparte de lo que es Montar placas solares ¿Le apetece a usted Colaborar en Sudáfrica En un rodaje Que va a haber De una película erótica Donde usted aparece Como montador Y reparte allí un poquito Hombre, claro Bueno, pues entonces Ahí vamos a abrir el visado Le voy a pasar Un momentito Con el departamento De placas solares Le voy a pasar Le voy a pasar Pásame, pásame Johnny, ¿qué pasa, primo? Yo me he c***o Tu muerto, por favor ¿Me estás metido? Qué arte, Dios mío Jonathan Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT De Cadena Dial ¿Cómo estás? Me he c***o Isidro Montalvo De Cadena Dial Me está quedando Una broma como ha sido esto, tío Un abrazo muy grande a los dos Venga, gracias Venga Vamos a ver Esos visados ¿Quieres que Atrévete Gaste una broma A un amigo familiar tuyo? Escríbenos un email a Atrévete Arroba Cadena Dial Punto com Junto a la sucinta la bromita Pero qué rica fresquita que viene hoy Que tenemos un problema con un señor Y vamos a llamarle por teléfono A ver si lo podemos solucionar Venga, vamos a llamarle por teléfono Diga Sí, muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con el señor No, no se encuentra aquí De parte de aquí Pues mire, le llamo de aquí del Ayuntamiento de Granada ¿Quiere algún recado? Vamos a ver, usted, por lo que se ve Pues tiene que ser usted algún familiar O tiene que usted ser alguna persona cercana, ¿no? Sí, sí, sí Ya, 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 ya ¿Usted quién es? Si se puede usted identificar, por favor Bueno, yo soy un familiar Es usted un familiar Vale, vamos a ver Es que le cuento Es que está hablando con la policía local Yo soy de aquí De la administración de aquí Del Ayuntamiento Del Departamento de la Agencia Tributaria Y parece ser que Hay unos vecinos que han dicho Que usted coge las pegatinas Donde los agentes La policía local de Granada Se lleva el coche a la grúa ¿Sabe usted que dejamos una pegatina? Sí Pues le han visto a usted Cogiendo esas pegatinas Guardándosela Y luego las pone usted Al lado de su casa De donde está el vago ¿Quién le ha dicho eso? Pues es lo que quería hablar con este señor Porque es que fíjese usted Lo que son las cosas Porque ya sabe usted Que los vecinos Pues muchas veces mienten O son personas a lo mejor Que no se llevan bien con alguien Bueno, que lo compruebe la policía Y a ver si este señor hace eso Sí, sí, es que claro ¿Cómo va a quitar las pegatinas De mi hermano? ¿Para qué las vaquitas? ¿Para hacer una tortilla de patatas? Parece ser que han grabado Con una cámara Como usted Sobre las once y media de la mañana O la una de la tarde Le han visto arrancando Pero ya llevan tiempo viéndolo Que arranca usted Las pegatinas De cuando ponemos nosotros La denuncia De que se ha llevado el coche a la grúa Porque como usted tiene un vado Usted lo que no quiere Es que le pongan los coches Para que le interrumpan La entrada y la salida De su garaje Uy, qué listo Esa persona De verdad Que le ha dado Esa información Ese señor Tenía que estar En el CNI Yo le comprendo A usted señor Es que no son Es que mire Es que mi hermano No tiene ningún vado Ni ningún acto No me molesta Bueno, pues déjeme terminar De que le diga algo Porque ha hablado usted Pero yo como funcionario De aquí del Ayuntamiento De Granada Me va a dejar Que yo también le diga A usted una cosa No se puede No se puede estar haciendo Lo que está haciendo Su hermano De coger las pegatinas Que pone la policía local Y las pone como Chubinada No, Chubinada No, perdóneme Perdóneme Y usted no es Usted no es el hermano Porque usted es Usted es el señor Don Juan Sí, claro Es que estamos como los niños Como si tuviéramos Ocho años Llévenme al juzgado Claro Es que estamos Que no tenemos edad Para estar quitando Las pegatinas de la grúa Hombre Por favor Las pegatinas de la grúa Y conozco Y conozco a su hijo Carlos Para que vea usted Y usted me está engañando Porque usted no es el hermano Usted es el señor Don Juan Y lo que pasa Que está usted Intentándome engañar Como que es usted el hermano Y yo conozco Usted me parece a mí Que es un pava Pues seré lo que usted crea Pero sabe usted perfectamente Que hay esa grabación Que quita usted Las pegatinas De la cera Y se las pone usted En su lado Para que no Aparte nadie Y no hay la grabación Que me estoy dando En la fachada Véngase al ayuntamiento Y se la enseño En mi despacho Hombre ¿Usted qué me va a enseñar? Se la enseño yo a usted Que la tengo más grande Por eso le digo Es que parece mentira Con la edad que tiene usted Jubilado Jugando como los niños De ocho años Le voy a pasar de todas maneras Un momentito Con la policía local Que quiere hablar con usted Papá Papá Que eres muy grande Hombre Para quitar la pegatina Hombre Que eres muy grande Señor don Juan Que le estamos llamando Que le estamos llamando De la radio Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena Día El de parte Su hijo Que le estamos gastando Una broma telefónica Un abrazo a los dos Gracias Carlos Por todo Gracias a vosotros Por lo bien que lo estáis haciendo Un abrazo grande Familia Vamos a ver Esas pegatinas Me ha hecho mucha ilusión Al padre Si Si quieres una ilusión De estas Atrévete Arroba Cadena Día El punto Correcto